Todo lo que es afiliación del IDSS también debe desaparecer como lo dice la ley 123-15. Entonces no sabemos por qué la insistencia de esos directivos de tener en el medio a la agrupación médica dominicana, donde se han efectuado algunas acciones que son de las que estamos exigiendo que se nos dé declaraciones, que se nos diga qué ha pasado con los recursos y el manejo de la agrupación médica dominicana y qué vamos a decidir ya los médicos con lo que tenemos en la agrupación.